¿Cómo se puede generar relaciones positivas con las tecnologías? De parte de los niños, niñas y jóvenes. Y en ese sentido es importante preguntarse qué es la alfabetización, ¿no? Entender por un lado, como quizás mucha gente lo asocia, al dominio y el conocimiento de las técnicas asociadas a la producción de contenidos digitales, pero también los lenguajes multimodales que están a la base de esos contenidos, donde la palabra, la imagen, todo el sistema iconográfico es clave para ver hoy día cómo funcionan esos contenidos digitales. Eso por un lado, pero hay una dimensión también importante que tiene que ver con una relación más bien crítica con esos contenidos y también con las plataformas donde circulan esos contenidos. Es decir, entender que hay lógicas de producción que están detrás de eso y que hay intencionalidades también, ¿no? Hay una relación más bien puesta con tanto plataforma como medio de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!